Una vez amé a un monstruo. Lo amé locamente. Me abrió las puertas de su casa y yo le abrí mi corazón. Ese monstruo no me persiguió. Yo fui detrás de él sin saber lo que era de verdad. Se veía como un ángel, pero nada más lejos de la realidad. Lo acariciaba mientras me despellejaba en vida. Sí, amé a un monstruo de esos que con besos te arrancan el alma. Te roban el aliento y sin que te des cuenta se llevan tus ganas de vivir. Te dejan vacío, roto, sin ilusiones, sin sueños. Se llevan todo dejándote en el silencio del olvido, prisionero de la soledad y ahogado en su recuerdo. Amar a ese monstruo casi me cuesta la vida, mi humanidad y mi alma. Sí, amé a un monstruo, un ser infame, cruel, despiadado, que te infecta la sangre y te convierte en un monstruo igual o peor a él. Cuánto lo amé. Pero no me arrepiento de haberlo amado así, porque así superé mi miedo a ellos. Ya no me asustan y sé que no pueden convertirte en uno de ellos si tú no se lo permites. Ahora que los conozco ya no les temo, me da mucha lástima. Solo son tristes personas que alguna vez alguien no quiso y se desquitan con los que de verdad les quieren y se convierten en tristes y ridículos payasos que juegan a ser monstruos.